Sufría de acoso escolar cuando estudiaba en los primeros años del colegio. Un día, me quedé dormido mientras estaba en una clase, y cuando abrí los ojos, ya era de noche. Nadie se molestó en despertarme, así que tuve que dejar el salón de clases y caminar por el pasillo oscuro. Daba miedo y estaba llorando. Realmente estaba triste al darme cuenta que no le importaba a nadie. Estaba pasando por un espejo de cuerpo entero en medio de las escaleras de la escuela. Y luego, mientras bajaba las escaleras con la linterna de mi teléfono, me vi en el espejo por accidente. Y no pude quitarle los ojos de encima, ya que no me vi reflejado en el espejo. Y confundido, miré en el espejo de enfrente, pero aún así no me veía a mí mismo. Pero, unos minutos más tarde, grité y salí corriendo de la escuela. Pero, ahora que lo pienso, yo creo que no me vieron en el salón de clases ese día.